¡Vamos! ¡Vamos! Decidí Hoy me quiero desarmar La coraza de coca Y a tus ojos quiero ver Elegí ¿Qué color te gusta más? Blanco o negro que preferís Es incómodo estés El amor es fuerte Cuando puede resistir Y valiente Cuando hay que decir ¡Se acabó! ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Uy! Contra viento Y marea Además Además Necesito edificar En la arena Sólo sé Que así Que así no me puedo quedar ¡Oh! ¡Pedigrosa! Como dirán De la que quiero escapar El amor El amor es fuerte Un proyecto Y marea Siento que es momento de decir ¡Se acabó! 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 No lo puedo callar Ya no lo puedo callar ¡Ya no se puede callar! ¡Ya no se puede callar! ¡Gracias!